Jigor, reservaste en este hotel, ¿verdad? Sí, claro que reservé. ¿Cuánto falta para llegar, hijo? Según el GPS, estamos a cinco minutos. Un momento, hace cinco minutos quedaban cinco minutos. Dijiste que siguiera conduciendo cinco minutos. A lo mejor el GPS no va bien. Qué extraño, pero me parece a mí que esto es una especie de hotel abandonado en medio de la nada porque no tiene pinta de hotel. Mamá, tú no te apures, que faltan cinco minutos. Nos registraremos en el hotel y todo irá bien. Jigor, fíjate en ese cartel de ahí. Pone hotel, eso es que ya hemos llegado. Pues sí. Pues hemos llegado. ¡Qué maravilla! Mira, cojamos la maleta. Vale. Y ahora, a registrarnos. En marcha. ¡Uf! ¡Qué calor! ¿Pero esto qué es? ¿Acaso ese es nuestro hotel? Mamá, en la foto era distinto. ¿Tú crees que esto será alguna broma pesada? ¿Pero qué es si está abandonado? Mamá, nada de broma pesada. Al revés, mola vivir en un hotel abandonado. No pienso pasar aquí la noche. Jigor, si ni siquiera se ve un solo alma. Escucha, seguro que has vuelto a confundirte. Tú quédate aquí, que yo voy a echar un vistazo, ¿vale? ¿Por qué tengo que quedarme? Pues porque sí. Si te digo que te quedes aquí es por tu seguridad. Y además, tienes que quedarte cuidando la maleta. Vale. Estoy completamente segura de que aquí no puede vivir nadie. Es obvio que aquí hace tiempo que no funciona nada. Está en un estado lamentable. ¿Cómo ha podido la agencia hacernos una reserva aquí? En un hotel abandonado. Yo es que no entiendo nada. ¿Eh? ¿Hola? ¿Hay alguien? Jigor, aquí no hay nadie. Hemos venido para nada. Ha tenido que ser un error. Bueno, pero ¿qué hay? ¿Cómo que qué hay? Pues no hay nadie. Está todo cerrado. Me parece a mí que aquí está todo cerrado. De momento, vamos a meter la maleta en el coche. Vale. Y echaremos un vistazo. Ya he guardado la maleta. Jigor, dime, ¿qué hacemos? Mami, busquemos a gente y les preguntamos si este es el hotel. Me parece bien. Mamá, este es nuestro número. Qué gracioso. Pues quédate tú a vivir aquí. Vaya, por fin veo signos de civilización. Mira lo que tú decías. Anda, vamos. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien aquí? Subamos. Venga. Pero, ¿esto de qué va? ¿Dónde se ha metido la gente? Mamá, a lo mejor nos han dejado la llave de la habitación por aquí. ¿Tú crees? Busquémosla. A lo mejor nos dejaron la llave y se fueron. Es posible que hicieran eso. Haremos lo siguiente. Tú buscas la llave por allí y yo por aquí. Vale. Si pasa algo, me llamas. Ok. Quizá la llave esté por aquí. ¡La llave! ¡Mamá, tengo la llave! ¡La he encontrado! ¡Bien hecho! ¿Qué número es? La 108. ¿107? ¿108? La 108. ¡Es nuestra llave! ¡Uf! La verdad es que ya empezaba yo a preocuparme. ¡Entremos! Llegué a pensar que ni siquiera entrábamos. ¿Pero qué es esto? Tiene que ser una broma. ¿Nos la habrán jugado? Yo qué sé. Yo duermo aquí. ¡No! ¿Tú ahí? Pues entonces me quedo yo esta, ya que estamos tan coordinados. ¡Pues no, para mí! Decididamente no podemos quedarnos aquí. ¡Qué fuerte! ¡Esto es una barbaridad! ¡Pero si hemos pagado y todo! ¿Por qué nos habrán hecho esto? Al menos podían habernos limpiado la habitación. Siéntate aquí y espérame. Necesito lavarme las manos después del viaje, ¿vale? Vale. ¿Me acompañas? Voy luego. Pues entonces espérame aquí. Vale. ¿Qué es lo que suena? Jigor, ¿eres tú? ¿Jigor? ¿Qué pasa? ¡Mamá! Jigor, hay un... ¿Qué? Hay un esquivitoilet. ¿Qué es un esquivitoilet? Es el váter que tiene una persona adentro. Vamos a verlo. No tengas miedo. Vamos a ver qué es. Veamos. ¡Ah! ¡Eh! Estás asustando a mi madre. ¡Para ya! Se acabó. He pulsado el botón y se ha ido por el retrete. Ahora comprendo por qué está abandonado este hotel. ¿Cómo puede vivir gente aquí habiendo un esquivitoilet? ¡Vámonos! ¡Espera! ¡Mamá! ¿Qué es? ¡Se oye música del esquivitoilet! ¡Corre! ¡Rápido! ¡Ah! ¡Espera! ¡No puedo más! ¡Estoy agotada! ¿Dónde está nuestro coche? ¡Mamá! Ahí está la recepción. ¡Entremos! ¿Pero qué pasa aquí? ¡Tenéis un esquivitoilet! ¡Gigor! ¡Aquí no hay ni Dios! ¡Está todo vacío! ¡En realidad esto es un hotel abandonado y aquí dentro vive el esquivitoilet! ¡Ahí va! ¡Cuántas maquinitas chulas hay por aquí! ¡Por fin puedo hacer ejercicio! ¡Bueno! ¡Buah! ¡Esta mola un montón! ¡Me pregunto qué carreras tendrá! ¿Qué te crees? ¡Que me vas a ganar! ¡Qué te crees que me vas a ganar! ¡Qué te crees que me vas a ganar! Oye, ¿qué le ha pasado a la máquina? ¿Por qué se ha apagado todo? ¿Qué son esos ruidos tan raros? ¡Es el cabeza de semáforo! ¡Voy corriendo con mi madre! ¡Por ahí va un cabeza de semáforo! ¡Tengo que avisar a Gigor urgentemente! ¡Hijo, ¿lo has visto? ¡Sí, lo he visto! ¡Los cabezas de sirena tienen rodeado todo el edificio! ¡Por mi parte, yo he contado nada menos que tres cabezas de semáforo! ¡Y yo he contado dos! ¡Tenemos que marcharnos de aquí! ¡Vámonos! Espérate, tenemos que contar cuántos son realmente. ¡Ahí va el primero! ¡Lo veo! ¡Mira el segundo! ¡El tercero! ¡El tercero! ¡Y el cuarto! ¡En total son cuatro! ¡Tenemos que hacer que se choquen unos con otros! ¡Mamá! ¡Son cabezas de sirena diferentes! ¡Dos son cabezas de sirena normales, pero los otros son cabezas de semáforo! ¡No son amigos en la vida real! ¡Es verdad! ¡Se me ha ocurrido una idea! ¡Podemos intentar que se choquen entre ellos unos con otros y de ese modo no le harán ningún daño a la gente! ¡Pues sí, pero ¿cómo lo hacemos? ¡Tenemos que intentarlo! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Se me ha ocurrido una super idea! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Levántate! ¿Qué ha sido eso? ¡No lo sé! ¡Salgamos a la calle a ver qué hay! ¡Qué dolor de cabeza! ¡Mira eso! ¡Está destrozando el edificio y hay gente dentro! ¡Gigor! ¡Tenemos que pensar en algo urgentemente! ¡A ver qué se nos ocurre! ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¡Mamá, tú llama al cabeza de semáforo y yo llamaré al cabeza de sirena y así empezarán a pelearse! ¡Es verdad! ¡Es una idea genial! ¡Se verán y empezarán a pelearse! ¡Bien pensado! ¡Pues venga! ¡Eh! ¡Cabeza de semáforo! ¡Intenta cogerme! ¡Qué miedo tengo! ¡Oh! ¡Eh! ¡Cabeza de sirena! ¡Estoy aquí! ¡Si no te gusta la gente, intenta alcanzarme! ¡Sí! ¡Ha funcionado! ¡Me pregunto si Gigor lo habrá conseguido! ¡Gigor! ¡Dime! ¿Has conseguido atraerlo hasta aquí? Yo creo que sí que lo he conseguido y además se le notaba bastante enfadado. ¡El mío también! Vamos a escondernos en algún lugar que esté apartado y desde allí observaremos qué es lo que hacen. ¡Vamos! ¡Fíjate! Este sitio está fenomenal para ver qué es lo que hacen. Y aquí fijo que no nos encuentran. ¡Exacto! ¡Espera! ¡Una cosa! ¡Tenemos que correr las cortinas! ¡Sí! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Tú puedes! Chicos, apoyadnos con un like y no olvidéis poner vuestro nombre en los comentarios. Mamá, ni siquiera hemos tenido que hacer nada, ellos mismos se han destruido entre sí. ¡Sí, desde luego! ¡Ha funcionado! ¡Gigor, bajemos hasta el edificio destruido por el Cabeza de Sirena! ¡Puede que la gente necesite nuestra ayuda! ¡Deprisa! ¡Uf! ¡Lo he soñado! ¡Oh! ¡Parece que no lo he soñado! Parece que el edificio está perfectamente. Pero, ¿y entonces qué es lo que ha pasado? ¡Ponedlo en los comentarios! ¡A lo mejor lo habéis visto! ¡Gigor, bajo a la tienda a comprar! ¡Tú quédate aquí que no tardo nada en volver! ¡Me dijiste que te comprara algo! ¿Qué quieres? ¡Sí, tú cómprame lo que sea, lo que tú veas! ¡Está bien, hijo! Entonces te compraré algo que vea por la tienda. Pero, ten en cuenta que en cuando vuelva de comprar, apagarás esa tablet y te pondrás a hacer los deberes. ¿Me oyes? ¿Pero qué deberes, mamá? Si estamos en vacaciones de verano. No sé si tendrás deberes o no, pero cuando vuelva apagarás la tablet. ¡Y dale de comer a Jennifer! Estaré de vuelta en media hora. No abras la puerta a nadie. Y si pasa algo, me avisas inmediatamente. ¿Entendido? Sí, sí, vale. Haré lo que me dices. Bueno, adiós. ¿Quién será? Jennifer, tú tranquila. Seguro que es mamá que, como siempre, se habrá olvidado de algo. Pues no. Esa no es mamá porque se ha llevado el coche. ¿Quién podrá ser? ¿Quién podrá ser? No hay miedo, Jennifer. Tenemos que echar el pestillo. Chicos, me da mucho miedo estar solo en casa. Por favor, dejadme un like. Y mientras tanto, voy a cerrar todas las puertas. Ya lo entiendo. Ha dado la vuelta a toda la casa. Tengo que ir corriendo a cerrar todas las puertas. Chicos, tengo que llamar urgentemente a mi madre. Vaya, me llama Jigor. ¡Hola, Jigor, hijo! Dime, ¿pasa algo? Mamá, ven enseguida a casa. Jigor, cuéntame, ¿qué es lo que ha pasado? Tú ven a casa urgentemente. He visto un cabeza de semáforo por nuestra casa. ¿A quién has visto? ¿A un cabeza de semáforo? Jigor, estoy ahí en un minuto. Tú cierra todas las puertas. ¡A la otra vez! ¡A la otra vez! Jigor, estoy ahí en un minuto. ¡Gracias a nosotros. ¡A la otra vez! ¡A la otra vez! ¡A la otra vez! ¡A la otra vez! ¡Suscríbete al canal! ¿Has cerrado todas las puertas? ¡Sí, he comprobado todas! ¿Pero qué es esto? ¡Corre! ¡Venga! ¡Mamá! Menos mal que has venido rápido, aunque siempre me acompañan mis suscriptores favoritos que me van dejando likes. Chicos, si todavía no estáis suscritos, suscribíos a nuestro canal que siempre publicamos vídeos nuevos. Chicos, muchas gracias por apoyar a Jigor mientras yo estaba fuera de casa. Ahora tenemos una misión importantísima. No nos queda otra que enfrentarnos a ese cabeza de semáforo para proteger nuestro hogar de él. ¿Oyes eso? Sí, mamá, lo oigo. Pero tenemos los nerfs con los que podemos defendernos. Vamos por ellos. ¡Eso! ¡Eso! ¿Por dónde lo has visto? ¡Muéstramelo! Estaba en la parte de atrás. Pues vamos. Me asomaré yo primero y tú me sigues. ¿Por qué vas tú primero? Porque soy mayor y más fuerte. No hay nadie. Avancemos. ¿Dónde se habrá metido? ¿Dónde se habrá metido? No hay nadie. Pero no podemos relajarnos en algún lado. Desde luego no podemos relajarnos. ¡Sigamos! Venga. Tenemos que estar preparados para todo ¡Escóndete! Lo tenemos ahí detrás, ¿qué hacemos? Pues atacarlo Tú que te habías creído ¡Oh, no! ¡Escóndete! ¡Pero qué ha sido eso! ¡Ese es Godzilla! ¿Pero por qué se habrá asustado? Yo sé quién puede ayudarnos a salvar el mundo de la destrucción ¡Es King Kong! Jigor, tú eres el único que puede convencerle para que nos ayude ¡Vámonos al parque! Mamá, claro que voy a intentar convencerle Pero yo creo que no va a querer escucharme ¡Tenemos que irnos de aquí urgentemente! ¡Vámonos! Mamá, date mucha prisa ¡Eso intento, hijo! ¡Pisa el acelerador! ¡Lo tenemos casi encima! ¡King Kong! ¡Tienes que ayudarnos! ¡Godzilla nos está persiguiendo! ¡Lo tenemos muy cerca! ¡Ha hundido barcos y ha prendido fuego a todo con su láser! ¡Jigor, a mí no me hace ningún caso! ¡Tienes que pedírselo tú! ¡Eres el único al que va a hacer caso! ¡King Kong, ayúdanos, por favor! ¡Recuerda que antes nos ayudabas! ¡Tienes que volver a ayudarnos! ¡Godzilla nos está persiguiendo sin darnos tregua! ¡King Kong, anda, ayúdanos, por favor! ¡Te lo suplicamos de verdad! ¡Godzilla! ¡Nuestro King Kong amigo ha vuelto a la vida! ¡Puede pelear contra Godzilla, pero Godzilla también tiene mucha fuerza! ¡Vámonos de aquí volando! ¡¿Qué?! ¡King Kong ha perdido! ¡Y Godzilla viene directo hacia nosotros! ¿Qué? ¡King Kong, ayúdanos! ¡Godzilla nos persigue! ¡Ven! ¡Date mucha prisa! ¡Tenemos que escondernos! ¡Corre! 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 ¡Mira, King Kong va a alcanzar a Godzilla! ¡Me pregunto qué es lo que pasará! ¡Me pregunto si podrá enfrentarse a él y vencerlo! ¡Yo creo que sí que podrá! ¡Y dónde se habrá metido King Kong! ¡Corremos! ¡Habido una explosión! ¡King Kong! ¿Qué le ha pasado a King Kong? ¡Algo le ha pasado a King Kong! ¡Y esto ha sido obra de Godzilla! ¡Vayamos a ver qué ha pasado! ¡Vamos! ¡Kin Kong! ¡Por favor! ¡Sigue con vida! ¡Te lo suplicamos! ¡Y derrota a King Kong! ¡Por favor! ¡Sigue con vida! ¡Te lo suplicamos! ¡Y derrota a King Kong! ¡King Kong! ¡Muchas gracias por tu gran amabilidad! ¡Chicos! ¡Por favor! ¡Apoyad nuestro canal dándonos un like! ¡En la parte inferior vais hacia abajo y hacéis clic en el botón de me gusta! ¡Y no olvidéis suscribiros a nuestro canal! ¡Para no perderos nuestros nuevos vídeos! ¡Salen todos los días! ¡Y dadle a la campanita para recibir notificaciones! ¡Mamá! ¿Por qué llevamos tanto tiempo esperando en el semáforo? ¡Estamos esperando porque el semáforo sigue estando en rojo! ¡Y sabes perfectamente que no se puede pasar! ¡Así que nos toca esperar! ¡No sé qué estará pasando! ¡Está todo el mundo esperando! ¡Mira! ¡Están todos los coches parados! ¡Mamá! ¡No es un semáforo! ¡Es un cabeza de semáforo! ¡Así que nunca se va a poner en verde! ¡Tienes toda la razón! ¡He oído hablar de él! ¡Parece que es un prototipo del Cabeza de Sirena! ¡Y hace que se acumulen un montón de coches en el atasco a propósito! ¡¿Pero para qué?! ¡Esa es la cuestión! ¡Tenemos que encontrar un camino alternativo! ¡Fíjate bien, hijo! ¡Está pasando junto a los coches! ¡E intenta detectar movimiento dentro de ellos! ¡Pero para qué lo hará! ¡Me da que está comprobando si hay gente dentro de los coches! ¡Mamá, no te muevas, que viene hacia nosotros! ¡Uff! ¡Nos ha pasado! ¡Vámonos, rápido! ¡Venga! ¡Uff! ¡Qué bien que el semáforo se nos haya puesto en verde y así hayamos conseguido salir de allí! ¡Mamá! ¿Qué crees que les ha pasado a las personas que iban en el coche que había detrás de nosotros? ¿Del coche que teníamos detrás? ¡Sí! ¡Gigor, no quiero ni pensarlo! ¡Salgamos de aquí, pero que ya mismo! ¡Sí! ¡Escucha! Creo que me he equivocado de camino. No recuerdo que hubiera ningún río a la derecha. ¡Me he perdido, Gigor! ¿Tú te acuerdas del camino? ¡Me he quedado sin batería y no he podido usar el navegador! ¡Ay, Gigor, a mí me da que me he perdido! ¡Jope, mamá, nos hemos equivocado de camino como siempre! ¡Por ahí viene un cabeza de semáforo! ¡Corramos al coche! ¡Deprisa! ¡Gigor, dime, ¿se abre tu puerta? ¡No! ¿Qué ha pasado? ¡Mamá, las puertas están cerradas y las llaves se han quedado dentro! ¡Gigor, tú tranquilízate que ya se nos ocurrirá alguna cosa! ¡Vente para acá! ¡Gigor, ¿tienes algún plan? ¿Qué plan voy a tener? ¡A mí solo se me ocurre un plan! ¿Te acuerdas de cuando nos quedamos totalmente quietos y no se dio cuenta de nuestra presencia? ¡Te imagino que podríamos hacer lo mismo aquí en este momento! ¡Aunque no puedo garantizarte nada! ¡Pues vamos a intentarlo! ¡Es posible que no nos vea! ¡Pues vamos a intentarlo! ¡Pues vamos a intentarlo! ¡Uf! ¡Ha pasado de largo! ¡Pensé que se me iba a quedar el brazo entumecido mientras nos escudriñaba! ¿En serio? ¡Abramos el coche rápidamente! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Gigor, el coche se ha abierto! ¿Qué es lo que ha pasado? ¡Yo no entiendo nada! Mamá, yo creo que ha sido la interferencia de radio que ha provocado el cabeza de semáforo. Jigor, ahora ya sé por qué no se abrió la puerta del coche. Ese cabeza de semáforo ha creado interferencias de forma deliberada para que tú y yo no pudiéramos entrar en el coche. Se pensó que había alguien dentro del coche, ¿sabes? Y si no nos hubiéramos movido a saber qué podría habernos pasado. Tenemos que salir de aquí rápido. ¿Pero por qué hace esto? No sé, no tengo ni idea, Jigor. A lo mejor es que se alimenta de la energía de... la gente, ¿no crees? Por fin estamos en casa. Oye, ¿qué hora es? Me he olvidado el reloj. Vámonos. Vale. Mamá, tenemos un dique que es precioso. Es bonito. Precioso. ¿Qué pasa? Mira eso. Mamá, dime, ¿a quién has visto? Pero si es el cabeza de semáforo. Me tiene muy harta cuando piensa dejarnos en paz. ¡Huyamos! Espera, mamá. Tengo un tirachín asco en el que puedo protegernos. ¿Y cómo piensas protegernos? ¿Acaso sabes cómo se usa? Claro que sí. Ahora mismo te lo enseño. Está aquí, Jigor. ¡Atácale! Mamá, no consigo alcanzarlo. Está demasiado lejos. Pues acerquémonos más. Por aquí. Vamos. Solo me queda una última carga para lanzar. Ánimo, Jigor. Lánzalo fuerte. ¡Horra! ¡Horra! ¿Quieres que te enseñe lo que sé hacer? Vale. Fíjate bien. Arriba. Por poco. Mira cómo se hace. Dale. Deja que pruebe otra vez y te lo enseñe. Tú observa y aprende. Tú fíjate cómo se hace. Venga. A ver, yo otra vez. Y otra más. ¡Uy! ¡Por poco! ¡Sí! ¡Es un gorila y muy grande! ¡Corre! ¡Rápido! ¡Pero si resulta que no es de verdad! ¡Qué susto nos ha dado! ¡Caray! ¿Quién nos habrá gastado una broma así? Fíjate qué tamaño tiene su mano. Toma, cata crack. Se acabó, nos fulmina. Solo es el King Kong de siempre. ¿Nada fuera de lo normal? Nada fuera de lo normal. Pero tú has visto lo grande que es. Podría aplastarnos solo con un dedo. ¿Crees que nos aplastará? Yo creo que no. Bueno, vamos a ver qué más cosas hay por aquí. Eh, vamos donde las ovejas. Vale. King Kong, King Kong, King Kong. ¿Dónde estás, King Kong? Ya sé lo que hay que hacer cuando uno tiene mucho miedo. Hay que contar ovejas. Hay que contar ovejas. Una ovejita, dos ovejitas, tres, cuatro, cinco. ¡Ah! ¡Eso no ayuda en nada! ¡Oh! ¡Vaya! Pero mira quién está ahí. Son dinosaurios que ya se extinguieron. Vamos a verlo. Sí, deprisa. Pues tampoco es real, aunque la verdad es que lo parece un poquito. Dime, ¿alguna vez has visto tú un dinosaurio de verdad? ¿Cómo lo voy a haber visto? ¡Oh! Es como estar en una película de terror. Vamos a verlo. Resulta muy impresionante de cerca. Fíjate, es enorme y muy chulo. Es tremendo. Me pregunto quién habrá podido ser capaz de hacer un dinosaurio así. ¿Qué es eso? ¡Gochila! Pero ¿de dónde ha salido? ¡Madre mía! Tenemos que irnos corriendo ya. ¡Rápido! ¡Date mucha prisa que nos persigue Godzilla! ¡Gochila en la ciudad! ¡Corred, ovejitas! ¡Gochila! Mamá, espera. Tenemos que subir más alto para averiguar las coordenadas exactas de Godzilla. ¿Y dónde subimos más alto? ¿Dónde? ¡Se van por allí! ¡Corramos! ¡Mira qué preciosidad, Igor! ¡Si no fuera por ese Godzilla loco! ¡Mira eso! ¡Quincón ha cobrado vida! ¡Pero esto no puede ser verdad! ¡Mamá, nos tenemos que esconder corriendo en algún lado! ¡Mira allí! ¡Veo granjas! ¡Corramos hacia allí ya mismo! ¡Corre! ¡Madre mía! ¿Habías visto alguna vez un ciervo en un país tan caluroso? ¡Es un ciervo de verdad! ¡Y mira qué bueno es! ¡Como los de Papá Noel! ¡Corre! ¡Vamos, date prisa! ¡Chicos, tenéis que huir de aquí urgentemente! ¡Hay un gorila que está luchando contra Godzilla! ¿Os dais cuenta? ¡Pero os dais cuenta! ¡Tenéis que correr! ¡Corred! ¡Huid ya! ¡Tenéis que iros de aquí! ¡Bonita, tienes que huir! ¡Te tienes que ir de aquí! ¡Daos prisa! ¡Os estoy diciendo que tenéis que huir de aquí! ¡Tú y yo podríamos escondernos justamente aquí! ¡Esto es como una jaula gigante para pájaros! ¡Podríamos escondernos aquí los dos! ¡Mira! ¡Halá! ¡Qué bonitos son! ¡Pero qué cosa más bonita, Jigor! ¡Mira cuántos loros hay por aquí! ¡Y son todos de diferentes colores! ¡Qué bonitos! ¡Mira el que he cogido! ¡Y se ha dejado acariciar! ¡Qué bonitos! ¡Se están peleando! ¡Nos peleéis! ¡Qué pajaritos más bonitos tenemos por aquí, Jigor! ¡Y este se ha posado aquí! ¡Fijaos! ¡Qué sitio más chulo! ¡Hemos podido escondernos aquí y encima dar de comer a los pájaros mientras King Kong y Godzilla se pelean entre ellos! ¡Qué bonitos! ¡Qué monada! ¡Chicos, mirad qué bonitos son estos loros de aquí! ¡Tengo un montón de loros! Si te gustan los loros, por favor, déjanos un like. ¡Está tranquilo! ¿Y dónde está King Kong? ¿Y dónde está Godzilla? ¿A dónde habrán podido ir? ¡Mamá, fíjate! ¡King Kong no se mueve! ¿Qué era entonces ese ruido? Yo no entiendo nada. ¿Dónde está Godzilla? ¡Sé que lo he visto seguro! ¡Vamos a acercarnos más! ¡Vale! ¡No hay duda! ¡Ese es King Kong! ¡Mira! ¡Acerquémonos más! ¡Vamos! ¡Mamá! ¡Parece que King Kong ha decidido ayudarnos con Godzilla! ¡Desde luego! ¡Pero dónde se ha metido Godzilla! ¡Chicos! ¡Escribidnos en los comentarios dónde creéis vosotros que se ha metido Godzilla! ¡Eso, chicos, muchas gracias! ¡El gorila ha vuelto a la vida! ¡Corre! ¿Qué clase de pueblo abandonado es este? ¡Este es un sitio muy raro! ¡Fíjate bien! ¡Hasta el cartel está quemado! ¡Todas las casas están abandonadas y la gente también se ha marchado! ¡Es como un pueblo de película de terror! ¡Acaso estamos en Silent Hill! ¡Y la salida! ¡Corramos! ¡Para! ¿Acaso corremos hacia la muñeca? ¡La muñeca está allí y nosotros corremos hasta el pueblo! ¡Pues venga! ¡Pues venga! ¡Fíjate! ¡Todas las casas están abandonadas! ¡Aquí no hay gente! ¡Tiraron todas sus cosas a toda prisa y huyeron todos! ¡Fíjate! 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 ¡Mamá, es la muñeca! ¡Corre! ¡Escóndete! ¡Huyamos! ¡Date prisa! ¡Ven! ¡Silencio! ¡Si se da cuenta, entonces estamos acabados! ¡Vámonos de aquí! ¡Mira! ¡El cartel está quemado por el sol! ¡Aquí ya no queda nada! ¡No hay ni rastro de la gente! ¡Gigor, si no se encuentra aquí, esto se pondrá muy feo! ¡Mira esa casa abandonada! ¡Hasta las ventanas están rotas! ¡Yo no pienso entrar en una casa abandonada! ¡A mí también me da miedo! ¡Pero qué hacemos! ¡Vayamos para allá! ¡Venga! ¡Mamá! Yo creo que sí que podríamos escondernos aquí. Además, la puerta está abierta. ¡La verdad es que no me gusta nada esta idea! ¡Fíjate! Parece que la gente se ha ido hace poco. Bueno, puede que haga un año. Está todo muy sucio, pero el mando a distancia sigue ahí. ¡Si hay hasta una televisión! ¡Podemos escondernos aquí y encima ver la tele! ¡No! ¡Es una mala idea! ¡Vayamos de aquí! ¡Rápido! ¡Date prisa! ¡Vámonos corriendo a otro sitio! ¡Vamos! ¡Oh! ¡King Kong! ¡King Kong! ¡Oye, tienes que ayudarnos! ¡La muñeca vuelve a perseguirnos otra vez! ¡Mira! ¡Fíjate! ¡Está ahí! ¡King Kong nos está buscando! ¡Hurra! ¡King Kong ha vencido a la muñeca! Chicos, con este episodio tan chulo tenéis que darme un like y suscribiros a mi canal. ¡Adiós!